Monster Monster High Fiesta de pijamas muertas de sueño Cleo y sus amigas ya dormirán luego Laguna Blue está maravillosa En su cápsula hidroluminosa Con burbujas de luz monstruosas Cápsula hidroluminosa de Laguna y muertas de sueño Monster High, divinos de la muerte Pon tu habitación divina de la muerte Con el ataúd joyero de Draculaura Y la cama espejo de Frankie